Javiera Contador. El nuevo descargo de Javiera Contador sobre su presentación en el Festival de Viña 2024. La actriz realizó una importante reflexión acerca de su presentación en el evento más importante del país. Durante las últimas jornadas se ha hablado mucho acerca del desempeño de la comediante Javiera Contador en el segundo día del Festival de Viña 2024. Debemos mencionar que, en esta ocasión, la actriz padeció mucho haber participado del evento, luego de la increíble presentación del cantante Andrea Boxelli. Tal es así que en medio de una confusa rutina de stand-up, Javiera Contador comenzó a escuchar los abucheos del público, que no le permitieron realizar su show de la mejor manera en el Festival de Viña 2024. Ante esta situación, la humorista decidió realizar una importante reflexión en sus redes sociales, para comentar todo lo que le sucedió en esa oportunidad. Lo primero que quiero agradecer son los infinitos gestos de cariño que recibe en todas sus expresiones. Yo más que nadie sé que mi presentación no ha sido buena, admitió Javiera Contador, haciendo alusión al complicado momento que atravesó en el escenario principal del Festival de Viña 2024. Pero además de esto continuó afirmando que antes de su inesperado espectáculo tuvo un enfrentamiento mediático muy importante por lo que se agravó su situación en la Quinta Vergara. Los medios se ensañaron mucho conmigo y eso no me ayudó. Ahora aprendí algo nuevo, y es que no pe asterisco edo hacer humor en esas condiciones. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias, todos los que estaban ahí, saben que el show era insostenible, aseguró Javiera Contador. De esta manera, la actriz y comediante volvió a realizar un nuevo descargo para desvelar todas las dudas sobre su rutina en el Festival de Viña 2024.